Bienvenidos a Dominica News Network. Conozca la impresión de los vecinos de Daniel, el ebanista, en La Romana. Él se llamaba Daniel, él era ebanista, era el muchacho muy trabajador y serio. Era un señor muy respetuoso, muy humilde, muy trabajador. Lo que pasa es que esta juventud está perdida y no quieren entender. Y tanto da una gota en una piedra hasta que le hace un boquete. Hasta la belleza cansa. Lo tenían medio agoteado, sofocado todos los días, relajándote, diciéndoles palabras obscenas, ofreciéndoles galletas. Y entonces llegó el día que el diablo lo usó, se cansó del maltrato y el abuso y ejecutó de esa forma. Compraba sus materiales para trabajar aquí. Y nunca vimos una nota desafinada de él. Compraba tínel, compraba de todo para evanitería. Y hasta donde yo sé, era un hombre de trabajo. Lo que tengo que decir sobre él, que era una persona de trabajo, honorable. Un tremendo hombre de trabajo. Hombre no. Serio. Mucho tiempo viviendo ahí, desde que yo tengo uso de razón. Más familias que viven al lado de él. Y muy trabajador, era barnista, barnitero. Lamentablemente, hay que decirle, era un muchacho de trabajo, se crió con nosotros aquí. Me encontré con él dos o tres veces en el Ministerio Público, poniendo quejas de los malditos ladrones. Los policías venían y buscaban un peso y dos, se lo daban y lo soltaban. El Ministerio Público nunca ha respondido. Llegaba correctamente, se entendía con todo el mundo. Era, antes de ayer le vino a comprar un galón de tínel. Él no quería de una marca. No había de esa. Y le dijo, la que tengo, este dijo, déjmela, no se apure. Que era una persona muy humilde y muy buena, muy trabajador. Un manejo inadecuado de la policía y un manejo de descuido de las autoridades del Ministerio Público. Hasta donde yo sé, era un hombre muy correcto. El difunto, el ejecutor, le robaban a cada momento, él vivía trabajando. Dejó siete hijos en la orfandad. Un mal manejo de las autoridades, porque no están preparados para un asunto, oiga bien, de un rescate o de un sistema de rehén. Porque él a esta hora no debiera de estar muerto. Ni los policías que están muertos. ¿Me explico lo que estoy hablando? Porque esos policías, yo sé, que estaban en su trabajo. Y que lamentablemente perdieron la vida. Cinco policías. Te oye, que ellos no lo han querido divulgar. Porque para ellos es una vergüenza, es una ofensa, un insulto. Hablar la verdad. ¿Entiendes? Pero hay seis heridos.